Hemos recibido una llamada en la localidad de Aranjuez de varios heridos por arma de fuego. A nuestra llegada nos encontramos con una mujer de 35 años en parada cardiorrespiratoria. Tras 40 minutos de reanimación cardiopulmonar infructuosa confirmamos su fallecimiento. Hemos atendido también a una mujer de 50 años con una herida por arma de fuego en pierna izquierda que hemos trasladado al hospital 12 de octubre estable.